Intro Muy buenas internet, como están? Les habla Cesar Y hoy les tengo un first look de Ace Online Que es un juego de naves espaciales Y me lo recomendó Giovanni Fernández Y de por si es mi primer juego de naves Así que, está bien hacerle un first look Este juego también está en español Publicado por acceso Ahí se lo voy a dejar en la descripción Pero el mío está en inglés, no sé por qué lo descargué en inglés Pero perdóneme Bueno pues, entonces ahora vamos a darle new Porque en primera jugando Esta chava empieza hablando Pero bueno, me salte de esa parte Vamos a darle new Ok Entonces aquí está, vamos a seleccionar la nave Oh, podemos seleccionar piloto también Uy, que hace Vin Diesel aquí Ah no, esta es la roca Dwayne Johnson Ok, este peludo Esta chava Uy, esta chava está uff Uh, morado Bueno, hay bastante avatars Este se parece a mí por el tema Vamos a hacerlo ahí pues Entonces aquí dice Bueno, vamos a ver Este es un B-Gear Hay diferentes tipos de Gears Bueno, este pelea en tierra y en aire Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver I-Gear I-Gear Es un sniper Bueno, este es más de combate aéreo pues Este es para ir más terrestre Bueno, pero puede atacar de tierra a aire Como es tremendo cañón que tiene ahí Claro que sí ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Go forward, reverse fight Bueno, este es un combate aéreo distinto Reverse flight Vuelo reverso A ver Forward Ok, yo creo que va a seleccionar el... Este me gusta el azul Sí, sí, sí Vamos a la seleccionar Este Eh, ok Uy, este es... Este tipo es raza deca Oh, no sabía Deca, 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 deca Cómete tú Pierco, todos son deca Vamos a darle Ok, entonces Ah, pues tenemos que ponerle nombre Chechar Ok Oh, sí Ahora tenemos la nave No la podemos colorear ahorita Bueno, vamos a darle Ok Please, eh Select your Starting city Que seleccione ¿Dónde voy a empezar? ¿Va en qué ciudad? Ani o BCB Yo no sé cuál es la diferencia Entonces vamos a darle aquí Pues ya, bien solo Starting training Eh, tutorial Debole a la flechita Ok, entonces Yo creo que ahorita Ya vamos a empezar a A pilotear La tremenda nave Eh No sé si Si se podrá ¿Cómo se llama? Andar a pie Con el personaje Que seleccionamos ahorita Eso se llama que no sé todavía Vamos a ver más adelante Ok, entonces Menú Oh, es que aquí selecciono Qué tipo de entrenamiento quiero ¿Verdad? Flight training Aquí ya es aéreo Armament Esto ya es más de combate Examen Monster hunting White boot jam Gear speed Oh, por Dios Que selecciono Gear Bueno, primero Vamos a empezar ahí Con el movimiento Bueno Tengo que aprender A pilotear un avión Antes de montarme Ok, entonces Aquí usamos el mouse W, A, S, D Shift C B Porque están lejos Y el espacio Ok, forward movement Dice Eh, ah Tengo que darle next aquí Ok, next Ok, listo Oh, wow, wow, wow Ah, entonces Ahorita yo me estoy moviendo Con W Para ir para enfrente Obviamente Y con el mouse Pongo la dirección Wow, qué rico está esto Bueno Siento que me va a marear Mission clear Eso era todo Wow, wow Cuidado, cuidado No te tires Ok, ahora Congratulations If you would like to proceed To the next Ok, next Turning left Bueno, ahora sí Vamos a hacer más curvas Ok Oye, ¿qué hará el espacio? Ahorita nada La C Tampoco Oh, wow, cuidado No te estrelles con esa cosa Ay, qué rico está esto Ja, ja Mission clear Congratulations Yes Ok, next Ok, ahora para la derecha Bueno No sé por qué me metí a este tutorial Qué ridículo O sea, qué fácil Póngale, hombre Quiero más velocidad Shift Nada todavía Bueno, pues Metas ya Ay, qué rico manejar esto Ya que Qué sexy sería el combate Ojalá Tiren unos buenos aviones Ahorita para eliminarlo ¿Qué quiere que haga? Bueno, ahorita solo es movimiento Pues Uh, cuidado Cesar, cuidado No te vayas a reventar ahí Mission clear Y ahora qué Next Descending Para abajo, pues Uh, uh Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Uy, qué rico Demone, pues Métase ahí Hostia, me metí en el recto Ok, next ¿Y ahora qué? Landing Uy, hay que aterrizar Uy, cuidado Que apriete la C Oh Oh Aterrizaje perfecto Bueno, y ahora qué Ah, es que me puedo mover Hasta Ah, ok Ok Wow El movimiento ya Terrestre es más raro O sea, si yo quiero Moverme para la derecha Tengo que parar Y puedes apretar la D O sea, no puedo moverme Eh, doblar Eh, hay movimiento Mira, ahorita no puedo mover Solo puedo ir recto Bueno, ni modo Pero qué lento Llegamos Oh, qué pasó Ah, ok Next Decreasing speed Oh, cómo vamos a Descelerar, va Con S Oh, pero entonces para atrás Ah Ah, si se fijan en la llama Ahorita voy a apretar S Oh, así es la cuestión Ok Eh, la verdad ya me aburrí Estar Moviéndome Vamos a darle Quick Ok, sí Yo creo que ya estoy listo Ya Los botones son C, B, Shift Espacio Y el mouse Yo creo que Bueno, obviamente con el Con el click Dispara uno, ¿verdad? Aparezco Oh, si me puedo mover A pie Con el carter Que loco No sabía Bien Excelente Ok, vamos a darle ¿Ahora qué? ¿Estaba aquí? Bueno Están explicando demasiado Entonces es que con M Abrimos el mapa Y todo eso Eh, bla, bla, bla Wow, pero tiene bastante gente Este juego ahorita Eh, bueno Ahorita yo me estoy moviendo Con click Y al parecer no me puedo mover Con WSD Ok, podemos alejar la cámara Si quieren Eh, vamos a aceptar esta misión Misión clear Oh, ya lo terminé Y no hice nada Ok, sigamos Uy, ¿qué pasó? Wow Ya me puse Ya me subí al avión A la nave ¿Qué quieren que haga? Vamos a ver Eh Oh, sí Con espacio Eh, digo Con el click Qué malo soy Con click Con click Hasta acá Uy, cuidado O sea, te vas a reventar ahí Yo ni sé ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? Yo lo estoy disparando Oh, con espacio tiro Voy más rápido Oh, cuidado Uy Qué pésimo Ah, ese es mío Ese es mío Maldito sabandija Está muriendo Está muriendo Yo también Yo también Yo también Deja de moverte, cabrón Vos no te vas a escapar, maldito Voy Ay, 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 ay Casi, casi, casi Me reviento Ja, ja Uh Maldito ese ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uh, me están atacando Oh Oh No, no, no Cuidado, cuidado Ok Ok ¿Dónde estás, maldito? Me está mareando Es Maldito ya Oh, oh Ahí está, ahí está, ahí está Ok Ya sos mío Ya sos mío Deja de moverte Maldito Uy, casi 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 me reviento Ahí abajo Esa nave Sí Dobla rápido La Enemigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo maté Excelente Ok Vamos Vamos por otro pues Ok 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 Le di Le di bastante Ajá Muere, muere, muere Qué bastardo Eso Bueno Ahorita me alejé Un poco Ajá ¿Dónde estás? Que se mueve Demasiado Ese maldito avión Es pequeñito Muere, muere, muere 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 ¡Ah! ¡Uh! Lo chingué Creo Ok Vamos por otro ¿Cuánto tengo que matar? Bueno A este lo vamos a matar ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Me están apuntando ¡Oh! Me lo eché Bien, bien, bien A por otro Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah! Dejen de moverse así, hombre Para ensancudo, ya Vamos a estar Tú puedes Maldito Ok, ya me lo eché ¡Oh! Puedo tirar misiles Con click ¿Cómo que se llama? Al derecho Vamos a probar los misiles ¡No! Ya cuando descubro los misiles Me... Me sacan Bueno Para la próxima, ya Ok Entonces me dieron todo esto Observamos Repair Ah, no Uy, que podemos reparar las cosas Gasolina y todo eso Municiones Ok Ok, terminamos la acción ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó otra? Carajo Qué rápido Bueno, pero igual Vamos a probar los misiles De click derecho No, ahorita no Eso era como el shop Ahora Tengo que meterme por acá Uy, no Si me meto por ese hueco Regreso a la ciudad ¿Pero qué quieren que haga entonces? Oh, allá hay naves Oh, ahí está Misil Fallé Y bien feo Ok, ahora sí ¡Ay, le... ¡Ay, fallé! ¡Ah, no! Llevan los misiles todavía Péguenle, péguenle ¡Ay, fallé! Bueno, me voy a acercar más Ahí le tiré el misil Y... ¡Fallé! Ahora ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué? ¡Otro, otro, otro! ¡Aaah! ¡Bum! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así es más fácil Así es más fácil Ok, a este ¡Uah! ¡Ahí lo... No, no, ahí no lo maté A ese no lo maté Ahora sí ¡Ah! Ahí sí, te jodé ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué me emociona manejar estos aviones! ¡Me excita! Ok ¿A dónde está el otro? ¡Ahí está! Uno Dos Y... ¡Tres! ¡Bum! ¿Reventó o no reventó? Parece que no Entonces vamos a tirar el otro misil ¡Vámonos! ¡Fallen! ¡No fallen! ¡No! ¡Fallé! 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 Ok No importa Tengo misiles de sobra No Estoy mintiendo Estoy mintiendo No Ok Esa nadie está jugando conmigo ya Pero aquí muere Espere, espere, espere Va a morir bien feo ese Maldito Maldito ¡Me estás mareando! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Pele! 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 ¡No! Ese man Ese me está enojando ya Me está enojando demasiado ¡Pele ya! ¡Misiles! ¡Uy! ¡Casi me pego solo! ¡Uy! Ese no era Ese era un amigo ¡Oh! ¡Ah! Y me reventé Más bien yo Ok Maldito ¿Dónde estás? Mmm Ok Voy a alejar un poco Listo Ahora nos damos la vuelta Y cuando lo mire Le tiro un misil ¡Maldito! ¡Ah! Ese está difícil Ese está difícil ¡Uy! ¡Uy! Ahí tuve lag Ahí tuve lag Lo siento Ok 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 ¡Pele! 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 ¡Ahí murió! ¡Uy! Ahora hay que matar otro ¡Ah no chingue! ¡No! ¡Qué desperdicio! Ok Ahí sí Vamos misiles ¡Pele! ¡Misiles! Bueno Yo lo estoy matando con las balas ¡Ah! Se lo escapó Se lo esquivó Pero de esa no me escapa ¡Maldito! ¡Bien! ¡Sexy! ¡Otro! Ok ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Qué rico! Y era esta velocidad Pene pene No lo tengo ¡Ahí está! ¡Pele! 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 ¡Bien! Esta nave es más lenta ¡Bum! ¡Joder! ¡Otro! ¡Uuu! ¡Hoo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Fallé! ¡Fallé! ¡Sí! ¡Fallé! No le pegué muy bien ¡Ay! ¡Pueden hacer eso! Si apretan dos veces Izquierda Pueden dar ese giro ¡Oh yes! ¡Ay! Estoy moviendo Deja de ese cuadrito ¡Qué caca! ¡Ups! Tiré misiles para nada Ok ¡Uy! ¡Está arriba! ¡Bum! ¡Excelente! ¡Uh! ¡Ay! ¡Me reviento! ¡Ah! ¡Me maté! Ok Bueno Ese movimiento Que hice al final Es para esquivar Misiles Así como lo hacían ellos Con mis misiles ¿Verdad? Ok Aquí entonces Podemos darle Repair Y todo eso Aquí creo que Esto no lo entiendo todavía Creo que tengo que subirlo Al máximo Mira aquí me sale 900 Y ya cuando lo subo al cero Era máximo Y ya Nada Igual aquí Igual con esto Ahora vamos a darle Ok Esto es lo que no entiendo todavía ¡Guas! Cerramos aquí Ok Bueno yo creo que si Le doy hasta aquí Me va a montar al avión otra vez Así que Yo creo que ya fue suficiente Me voy a mover un rato por acá Para ver la cantidad de gente Que hay en este juego Y la verdad es que Si tiene muy buena cantidad Si que lo tiene Oh si Porque todos son iguales Es el problema Bueno pues ustedes Ojalá les haya gustado Por favor Dejen su comment Le dan like Compartan el video Y nos visitan en Facebook Y como siempre les decimos No tengan like Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!